Música Con Alejandro López López, quien es el coordinador De los préstamos que está haciendo actualmente el gobierno del estado Dinos Alejandro, que novedades nos tienes Mira, traemos de momento tres programas diferentes Con características y enfoques a diversas áreas de apoyo a los empresarios Por una parte traemos crédito a una tasa del 6% para empresas Que ya tengan operando mínimo 6 meses Que ya iniciaron actividades desde hace más de 6 meses Que ya están registradas en Hacienda Los créditos son entre 30 y hasta 200 mil pesos Ese es un fondo que estamos operando de manera local Es parte del gobierno del estado, es un recurso estatal Y ese está, aperturó en el mes de febrero Seguimos con la dinámica de recibir solicitudes y proyectos Aquí en Decate hay una persona a cargo sobre ese programa Que es el licenciado Cándido Salazar Está en el centro de atención empresarial de aquí de la ciudad Un segundo programa que va ahora con el nuevo enfoque Que se le llama Fondo para la Frontera Que es un recurso adicional que se obtuvo En todas las gestiones del gobernador y del secretario En el gobierno federal Son aproximadamente 160 millones de pesos Exclusivos para Baja California ¿Eso es en respuesta al alza del IVA? ¿El 16% tiene algo que ver con ello? Principalmente va un poquito a resarcir Ese incremento que nos hicieron a toda la frontera Es un fondo que proviene del Fondo Federal Para todos los estados fronterizos A Tijuana le correspondieron aproximadamente 160 millones Que se dividen en dos rubros Uno es para emprendedores Son aproximadamente 40 millones 37.9 millones Y el restante es en crédito Que va a ser un crédito de segundo piso A través de la banca comercial Entonces el crédito no lo va a dar directamente el gobierno Sino que a través de los bancos Que ya se inscribieron Que ya firmaron un convenio con la ciencia financiera Las empresas pueden recibir este crédito O sea yo como derechohabiente Bueno como cuentahabiente de cualquier banco Voy y solicito ese préstamo de la frontera O tengo que acudir primero aquí No, va enfocado a empresas A empresas que ya estén operando Por lo menos dos años En la ciudad Y que requieren el crédito para capital de trabajo O para equipamiento Maquinaria y equipo Maquinaria y equipo Si pueden ir directamente las opusas Digo aquí en Tecate a lo mejor no hay muchas No hay demasiadas opusas de un banco Pero lo que estamos haciendo nosotros Como gobierno Lo que estamos haciendo es una función de intermediarios Con nosotros se recaba toda la documentación Que pide el banco Y la Secretaría de Economía va a firmar una carta como aval No es que vaya a ser el aval Debe estar dando el visto bueno Debe estar dando el visto bueno Para que esta empresa Podamos ingresar la documentación A un determinado banco en el que tú me hayas indicado Sabes que me gusta trabajar con este banco O este banco Sus propuestas de crédito Es la que me gusta La que me favorece Entonces ingresamos la solicitud Con ese banco Ya el banco te dará respuesta Directamente a ti en su momento ¿Qué requisitos y tasas se manejan en ese esquema bancario? Son créditos que pueden ir hasta un millón de pesos Con una tasa del 10.5% anual Y si los créditos son de más de un millón Y hasta dos millones y medio La tasa baja al 10% anual ¿Tiene periodo de desgracia? Tiene tres meses de periodo de desgracia Y son a pagar hasta tres años Las reglas en general del programa Es que tenga dos años de empresa Que si traiga buenos números En la parte financiera Que el buro de crédito no sea negativo Y solamente aplica para empresas morales Y personas físicas con el tema empresarial El nuevo régimen de incorporación No aplica para este esquema Tendría que ir a otros esquemas de crédito Que es como el que manejamos al principio ¿Eso es para el de la frontera? Ese es el fondo de la frontera En la parte de crédito Ese es federal De los otros 37 millones Casi 38 millones que quedan Son para programas de emprendedores Ahí la diferencia que tenemos en ese sentido Es que son programas de apoyo Lo que se conoce como a fondo perdido A fondo muerto Y el esquema va para negocios nuevos Ahí si aplica para negocios nuevos Si yo apenas voy a iniciar un negocio Ya tengo la idea Y estoy pensando que lo voy a abrir En las próximas semanas Este programa me aplica Si el negocio ya lo abrí Me registré en Hacienda Hace cuatro, cinco, seis meses También me aplica La única situación en la que no aplicaría Es cuando yo ya tenga más de doce meses Con el negocio aperturado Cuando tengas más de doce meses Más de doce meses Ahí es cuando nosotros ya no consideramos Que es un emprendedor Pero también eso es fondo federal, ¿verdad? Sí, correcto También ese programa es del fondo de la frontera Es un recurso federal Aquí lo que se requiere Es que las personas que quieran participar Para recibir este apoyo Deban de hacer un proceso Que llamamos incubación en línea Entonces su proyecto Su idea de negocio La van a plasmar de manera formal Un proyecto Con un proyecto Pero en electrónico Lo van a hacer vía web Para eso estamos realizando talleres semanales Aquí en Tecate El próximo taller es el día lunes A la una de la tarde en Canacintra Y las personas interesadas Deben de acudir a estos talleres Donde les vamos a informar Cuáles son los pasos Que deben de realizar Para poder llegar a obtener este recurso Hay que registrarse en la página web Hay que realizar el proyecto Hay que pasar una evaluación Una evaluación Son 20 preguntas Tienes que pasar con mínimos 65 puntos Generas tu proyecto de negocio Y ese proyecto se va a evaluar Una vez evaluado el proyecto Entonces ya vas a tener los elementos Para poder presentar la solicitud de apoyo Ahí requieres también registrarte En Hacienda Ya sea que te hayas registrado Con no más de 12 meses O que te vayas a registrar En los próximos días Ok ¿Cuánto recibes ahí de apoyo? Si la idea de negocio O la propuesta de negocio Es de comercio o servicios Puedes recibir hasta 40 mil pesos Si la idea de negocio O el proyecto Es del área De pequeña industria Puedes recibir hasta 80 mil pesos La característica de este programa Además es que tú Debes de poner un 20% Debes de complementar Lo que tú estás solicitando Si solicitas 40 Por lo menos debes de aportar 10 mil pesos Que se van a ver reflejados En la compra de insumos O en la compra de la mercancía En la compra de la maquinaria Si fuese de pequeña industria Pues tu aportación sería Mínimo 20 mil pesos Ok Los demuestras al final Ya que invertiste Con lo que te llevó Del recurso Bueno Entonces Este El interés En el programa Que está manejando El gobierno del estado ¿A cuánto asciende? En el gobierno del estado Es 6% anual Sí ¿Y qué montos se manejan ahí? Puede ser 30 mil pesos 40 mil 60 mil 80 mil Hasta 200 mil pesos ¿Y con qué bolsa Cuentan ustedes Actualmente para esto? Traemos más o menos Entre 20 y 25 millones No traigo la cifra exacta Porque ya hemos entregado Durante el año Este Varios créditos Pero aproximadamente Fueron entre 20 y 25 millones Lo que se destinó Para el estado Entonces Para las empresas Ya establecidas Lo más conveniente Es El crédito Federal Bueno Dependerá mucho De cuáles Y ya tengan más de 3 años Ajá Si la empresa Tiene más de 3 años Y ocupa comprar Una maquinaria Ocupa hacer una instalación Que el costo De esta maquinaria De instalación Es de un millón de pesos Pues habría que acudir Al programa Del fondo de la frontera Porque Digo Difícilmente Con el de 200 mil pesos A lo mejor No le va a alcanzar Aunque la tasa Es muy buena Entonces Con el programa Del fondo de la frontera Tiene un margen Más amplio Para poder invertir En su proyecto De negocio Pero ahí estamos hablando De empresas Que ya están Más consolidadas Que tienen mínimo Dos años Operando En la plaza En la ciudad Y que sus números Están Están Con mejor perspectiva Ok ¿Los interesados A dónde tienen que acudir Y de qué horas A qué horas? Los interesados acuden Al centro de atención empresarial Aquí en la ciudad De Tecate Está ubicado En la Están las oficinas Del centro de gobierno De la ciudad Del estado Los horarios Son de 8 de la mañana A 5 de la tarde De lunes abiertos Bueno Pues no sé Si tengas algo más Que agregar No El teléfono Es el 103 7530 Aquí en la ciudad De Tecate Y bueno La persona Que está aquí a cargo Todos los días Es el licenciado Cándido Salazar Y él los va A poder atender Orientar Saber si aplicas O no Bajo un determinado esquema O cuál es la mejor propuesta Que se te puede hacer En ese momento Bueno pues muchísimas gracias Informo para el periódico De Baja California Jorge Horta Muñoz Thank you No sé si quieren preguntar algo Mis amigas Compañeras Quedó muy clarito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video